Bueno, estamos, estamos ya, y estamos contentos y felices, y mira, aquí está ya el reflito bien cristalizado, vamos a poner el tomate. Tomate importantísimo, tomate que nos va a ayudar a saborizar muchísimo, el tomate es un gran aporte en todo lo que es comida italiana, tomate americano, entre paréntesis. Entonces, vamos a poner un poquito de orégano, unas hojitas de laurel, que siempre quedan bien. No mucho, pero siempre quedan bien, un poquito de sal, esto yo voy a deshidratar el tomate, y un poco de pimienta. Ingredientes indispensables para una buena salsa. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Mire, si usted tiene la famosa salsa de ostión que la venden en todos los supermercados, que era el osito, panda creo que se llama, ¿Verdad? Usted la va a usar. Esta salsa, o salsa de marisco, le va a mejorar mucho el sabor de sus mariscos. Yo estoy usando mariscos con helado, mira, qué bonitos estos calamares. Vamos a ponerlos a saborizar con la salsa, está muy tacaño, Hernán, con la salsa, no es tan cara. Vamos a poner la salsita, ¿verdad? La vamos a poner ahí. Le vamos a poner un poco de salsa inglesa, aportando, vamos a aportar sabores, y la mezclamos. La mezclamos, que se mezcle muy bien. Y mientras esto se mezcla bien, yo voy a buscar. Muchas veces uno abre una puerta y entran como, de pronto, claro, los mosquitos, pero aquí no es así, aquí no es así. Ray, protege a tu familia. ¿Sabe por qué? Porque Ray, todo está aquí eliminado, mosquitos, zancudos y moscas. Tu Ray, doble acción de siempre, ahora trae nueva imagen. Su acción prolongada protege a tu familia de día y de noche, de cualquier clase de insectos voladores y de las posibles enfermedades que estos transmiten, poniendo en riesgo la salud de tus seres más queridos. Por eso, Ray es eficaz y protege a tu familia. Con Ray nuestra vida es un encanto y es un placer. Con Ray siempre, siempre tenemos la buena suerte de tener el gran aliado de los hogares ecuatorianos. Ahí está Ray. Está cañísimo, en verdad. Ray para doble acción. Nueva presentación, ¿ah? Nueva presentación. Ok, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Tomate, qué rico, todo.